Si es que vuelve tu voz a vestir con su luz ese pálido azul de mis tardes Sentirás que yo estoy esperándote aún como no lo hizo nadie Más allá del ayer, más allá del después, más allá de mi sangre Y sabrás lo que fue despertar y morir sin tu fino perfil asombrado Sin tu beso de miel, ni tu risa feliz, ni tus mágicas manos Si es que aún puedo amar y sentir y cantar, quiero hacerlo a tu lado Uno puede decir ya no voy a sufrir, uno puede curar no la voy a llorar Pero amores son amores, y ella está como no estuvo nadie Más allá del ayer, más allá del después, más allá de mi sangre Volveremos a ver desde el viejo rincón Como cambia el color de los campos Y en el atardecer, mi canción y tu voz, bajo aquel campanario Un aroma de flor, de poleo y cedrón Y un regreso al pasado Si anochece otra vez, buscaremos un sol Que descorra el telón de las sombras Ya no quiero volver al error de los dos Ni a la ausencia que ahoga Nunca más un adiós, nunca más un dolor Que nos robe las horas Uno puede decir ya no voy a sufrir Uno puede jurar no la voy a llorar Pero amores son amores, y ella está como no estuvo nadie Más allá del ayer, más allá del después, más allá de mi sangre Amores son amores, y ella está como no estuvo nadie Amores son amores, y ella está como no estuvo nadie Amores son amores, y ella está como no estuvo nadie Amores son amores, y ella está como no estuvo nadie Amores son amores, y ella está como no estuvo nadie